12.35 minutos del mediodía, antes que hablamos con nuestro próximo invitado, tenemos información Karen, ¿no? Sí ciudadano, justo usted acaba de conversar con su invitado y hablaba del tema de las influencias o los aliados que todavía le quedan al régimen de Nicolás Maduro en el mundo. Y en eso está Rusia, justo acaba de tuitear la cancillería del régimen, dice, canciller, dice en fotos, canciller de la Federación de Rusia, Sergei Larou, reitera el apoyo del pueblo y gobierno ruso a Venezuela y la necesidad de seguir profundizando las relaciones bilaterales durante el encuentro con el canciller Arreaza. Exacto. Y además de eso, ciudadano, ¿quién acaba de llegar a Venezuela? Evo Morales. Oh, sí, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos y en conmemoración de la gesta independentista de Carabobo, arribó a Maiketía el compañero y líder bolivariano Evo Morales, dice, la cuenta de la cancillería. Que la activa de la actividad, fíjate, ahí está, en la web lo tenemos, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos y en conmemoración de la gesta independentista, como ustedes dicen, llegó Evo Morales. Y todo lo de el 24 se va a convertir en una especie de fiesta del socialismo. El foro de Sao Paulo. Exactamente. Van a hacer fiesta en Venezuela. Además, ¿dónde se esconden todos esos socialistas? En Venezuela. ¿Dónde estuvo Rafael Correa para el Día de las Madres? En Venezuela. ¿En dónde amparan a todos esos? Y además, ¿dónde dicen que están los líderes guerrilleros? En Venezuela. Exactamente. Bueno, ¿ya estamos listos con Caracas? No, no estamos listos todavía con Caracas. Avísenme a los que tengamos el contacto. Ahora, evidentemente que está muy claro. Otra cosa que es importante es lo que decía Pedro García, Pedro García, Pedro Mario Burelli. En el sentido de que todavía no está oficialmente establecido la persona y sus cargos. Entonces, eso lleva a un cierto retraso, un cierto y determinado retraso en la acción política que tienen que desempeñar en una agenda tan complicada que se ha convertido el mundo post pandemia. Ciudadanos, y usted hablaba de otro tema bien importante temprano en su editorial, que era uno de los puntos e incluso una de las noticias más destacadas en los portales venezolanos. La famosa revolución judicial que está ofreciendo el régimen de Nicolás Maduro justo en este momento. La normalidad que ellos están tratando de ver. Bueno, pero ¿qué hay lo que están haciendo espillar por banda? ¿Qué hay detrás de todo eso? No, hay dos cosas. Una de esas es la preocupación que tiene con el nuevo fiscal internacional que tiene que decidir con el tribunal. Ayer se lo pedía Julio Borges, se le herida en el examen preliminar sobre el caso de Venezuela. Bien, pero ¿cómo se ve esto desde Caracas? Vamos a conversar con Pedro García Otero, periodista. Pedro, gracias por atendernos. ¿Cómo ves este complicado panorama, este anuncio de Guaidó, lo último que han tenido ustedes allá? Yo te oí esta mañana hablar los nombramientos de Maduro, las diferentes circunstancias, la muerte de los indígenas, asesinados por la FARC. Todo eso, ¿cómo lo ven dentro de la situación? El tema de la gasolina que a pesar de que dice... ¿Quién es el encargado de la gasolina? El AISAMI. Exactamente. No se preocupen. Y tú recordabas, sí, así mismo digo hace seis meses y estamos lo que estamos haciendo. Es una promesa buena porque cada seis meses la puedes volver a repetir y siempre será lo mismo, ¿no? Y ahora dicen seis millones de barriles en lo que queda de año. En definitiva, deseos no premian. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el gallego desde allá de Venezuela? El tema fundamental de la agenda para mí, o los temas fundamentales de la agenda venezolana de este momento para mí, son sin duda lo que ustedes hablan de la Corte Penal Internacional. Yo creo que la sombra de la Corte Penal Internacional cada vez se hace más larga. Yo creo que también es un poco... Impulsa también este comité de reformulación del Poder Judicial, cuya primera medida, según se supo esta mañana, va a ser en 60 días tratar de descongestionar todos los calabozos policiales del país. Calabozos que además están llenos por una decisión de ellos mismos, que hace cinco años, desde que la señora Iris Varela agarró el Ministerio de Prisiones, o le crearon el Ministerio de Prisiones para él... Ahora, este es una sacada de Iris Varela, ¿no? Sí, obviamente, claro. Es pérdida del poder de las cárceles de Iris Varela, y yo creo que, bueno, es un nuevo... un barajo del Poder Judicial, como en los divorcios, pues vamos a media, mitad para ti, mitad para mí. Y bueno, y con ahí... y eso lo va a responder, por cierto, si esta mañana uno da NG al Consejo Federal de Gobierno, y ese Consejo Federal de Gobierno lo domina Maduro 6 a 3. Entonces, que son nueve personas, lo domina Maduro 6 a 3. Entonces, bueno, será dos tercios para mí, un tercio para ti. Sí, el reparto judicial. Eso es... esos son los temas. Yo creo que el tema fundamental, sin duda, es el tema de violaciones de derechos humanos y cómo eso cada vez les cuesta más sacárselo de encima. Y el otro tema fundamental, por supuesto, es el tema PURE, donde sigue la preocupación, donde Venezuela denuncia hoy intromisión de Estados Unidos y de Colombia en sus asuntos internos, porque Craig Foller está en el departamento del Bichá, que es el departamento del Bichá. ¿No te parece un poco sobrenirada esa respuesta de Cabello? ¿La cuál? ¿La de los 60 días para...? No, no, la de Foller, ¿qué tal? ¿Qué está aquí? Ah, bueno, es que yo le confieso, no vi la de Cabello, vi la de Arreaza, vi la respuesta de Arreaza, la de Padrino, perdón. Pero la de Padrino, perdido. La de Padrino fue la que yo vi, la respuesta oficial del Ministerio de Defensa. Sí, bueno, Padrino lleva rato tratando de demostrar que él es más papista que el Papa y yo creo que eso ha aumentado en la medida en que el descalabro de lo que ocurre en Apure ha sido más evidente. O sea, en Apure no podemos olvidar que todavía hay dos militares desaparecidos por las FARC y que las FARC han anunciado que van a retomar el conflicto y que Venezuela ha mandado nuevamente tropas a la frontera a garantizar la soberanía de un sitio cuya frontera hace unos años cuya soberanía hace unos años no estaba en disputa. En este momento, pues, parece que se le están disputando las disidencias de las FARC al régimen de Nicolás Maduro y el gobierno, el régimen también, hay que decirlo también, es parte importante de la agenda, está en una ofensiva por lo menos comunicacional, no llega a ser todavía una ofensiva diplomática, pero está en una ofensiva comunicacional que arranca el viernes con la entrevista a Nicolás Maduro por parte de Bloomberg, que sigue ayer con la propia entrevista a Nicolás Maduro por parte de Bloomberg, que se prolonga esta mañana con Arreaza diciéndole a Biden, yo quiero negociar contigo donde quieras y cuando quieras. Ahora, Pedro, perdona que te interrumpo, pero tú que estás desde temprano a sobra en Radio Caracas Radio, que estás en Carauta Digital, que tienes el acceso de todas esas rectas extraordinarias que es Carauta Digital y todas las informaciones y los diferentes corresponsales, ¿qué piensa el venezolano? Porque esto de repente puede resultar unos juegos sofisticados de poder, de escenografía internacional, ¿qué piensa el venezolano? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es el sentir? El venezolano yo creo que ha expresado su sentir ciudadano y lo ha expresado yéndose. O sea, yo creo que el hecho de que este año lleguemos a 6 millones de migrantes le da una idea de que el venezolano muy claramente no está contento con esta situación, que el venezolano está harto de esta situación, que está harto de la actual clase política. Yo siempre lo digo, en los países donde la gente puede votar, no huye, de los países en los que la gente puede votar, no huye. Nunca ha habido diáspora, igual que nunca ha habido hambrunas en los países democráticos. Las hambrunas y las diásporas son propias de los autoritarismos. Pero aparte de eso, el venezolano que queda en Venezuela está realmente muy harto, muy harto de la situación. Yo, por ejemplo, pasado mañana es el bicentenario de la batalla de Carabobo, y yo le decía hoy a nuestra corresponsal de Carabobo, la muy competente, Dairi Blanco, una joven extraordinaria periodista, decía, Dairi, tú lo que tienes que preguntarle a la gente es si a la gente la representa, la escenografía que van a montar en la batalla de Carabobo y todo el cuento de los 200 años y de la independencia, porque los regímenes que no tienen nada que mostrar, generalmente, ciudadanos, entonces se van... Le cambian los nombres a las calles, le cambian... Y se van al pasado y se cubren de la gloria esa, de cartón-piedra, de los héroes, y entonces de Bolívar a nosotros, aquí no hubo nada en el medio, sino Bolívar y nosotros, y bueno, y eso, y eso, y le cambian la calle, le cambian los nombres a la autopista, porque bueno, uno, yo siempre digo, uno de los dilemas que va a tener la Sexta República es a qué le va a cambiar nombres, porque estos no han hecho nada, o sea, si ellos querían hacer una autopista, que sí que es igual que uno, ¿por qué no le hicieron eso? La fajarda está construida de los 60, de los 70, usted la vio crecer, yo más o menos también, entonces bueno... Pedro, si aterriza un periodista y te agarra y te dice, en un minuto, ¿dónde está parado el venezolano? Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Sobreviviendo, sobreviviendo el venezolano, en modo sobrevivencia, pagando carísimo por todo, tratando de levantar dólares como sea, tratando de levantar dólares como sea, nadie quiere los Bolívares, los Bolívares no sirven para nada, y bueno, en eso, en modo sobrevivir, sobrevivir... Ok, y hay sobrevivencia, por un lado, yo veo, a ver cómo me resuelvo, y en el ámbito político, ¿qué? ¿en qué cree? ¿qué piensa? O sea, ¿por dónde van los tiros? Yo diría que también sobrevivencia, ciudadano, el modo resistencia está... O sea, hay una parte de la oposición, cada vez más condenada a la clandestinidad, que está tratando de resistir, de resistir de la manera como puede, de seguir haciendo política en la manera que se puede, creo que esa parte es la que representa el G4, creo que es la parte mayoritaria de la oposición, o por lo menos esa es la parte de la oposición con la que la gente quisiera votar, si tuviera una oportunidad, luego creo que hay otro grupo jugando claramente a coexistir, a cohabitar, entendiendo que, sin dejar de ser oposición, vamos a estar claros, entendiendo que hay que esperar mejores perspectivas, pero manteniendo, digamos... Así estamos parados, ¿no? Sí, 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 sí. Así. Ok. Y otro grupete que lo que está haciendo negocio, pues, que ya no se puede llamar oposición. Bueno, eso es cierto. Gracias, Pedro García Otero. Me quedan dos minutos de programa. ¿Cuáles son las tendencias? No hay tiempo para presentación. Las tendencias en las redes. Ciudadanos, fácilmente. Estados Unidos, porque tiene que ver con la gira del que está haciendo el gobierno interino de Juan Guaidó sobre el tema del Acuerdo de Salvación Nacional y los acuerdos que se podrían dar para mantenerse justo en el poder. Dios dado por este movimiento que hubo en la revolución y el nombramiento que le hizo Nicolás Maduro el día de ayer junto a Cilia Flores en la revolución judicial y cómo queda parada Iris Varela. Daniel Ortega, el tema de Nicaragua, como le decía, repercute en Venezuela por todo lo que está ocurriendo y cómo se va a definir lo que podrían o no ser las elecciones del próximo mes de noviembre. Apure por esta denuncia que hizo Fundarredes de la muerte de seis indígenas y todavía la presencia militar fuerte. Y el AISAMI, por la promesa que usted acaba de comentar con Pedro García, de las colas de la gasolina se terminan en el 2021. ¿Le cree la gente o no le cree? Las redes están desatadas con ese tema. ¿En los Estados Unidos la primera? En los Estados Unidos la criptomoneda, el mercado de la criptomoneda se va al piso ciudadano y es la tendencia principal en el mundo porque la gente que ha invertido en Bitcoin, en todas las criptomonedas... ¿Y qué pasa entonces con El Salvador? No sabemos. Bien, un programa, como ven, noticioso, rápido, con juego de cámara, pero así es el país. Difícil de agarrarlo. Siga con la página web, es mi recomendación, ahí tiene toda la información, que está variando a una velocidad escrepitosa. EBTB, métase en la aplicación y puede tener acceso a una serie de material muy importante. Y no me queda más nada que decirle, el gerente de producción lo tengo aquí al lado. Ya. ¡Robert! ¿Significa? ¡Llévatelo! Buenas tardes, señores. Este programa fue presentado por... Ex Officers, ubicada en Downtown Doral.